Hola, mi nombre es Eulis Baez, jugador del Corsu Real Betis y vamos a ahogar al juego. ¿Qué prefieres? ¿Meter la canasta decisiva o hacer 30 puntos en un partido? Meter la canasta decisiva. Es mucho más excitante eso. ¿Tener la puntería de Bertans o la altura de Pasegnis? La altura de Pasegnis. Eso es indiscutible. He sido uno de los pibos más pequeños de la liga durante toda mi carrera, con lo que ser como Pasegnis para mí sería un sueño. ¿Eliminar de la historia a Bob Marley o al reggaeton? ¡Oh! ¿No puedo pasar para ahora? ¡A Bob Marley! Es de los símbolos de antes. Déjala de volver a casa porque no se ve. ¿Instagram o WhatsApp? WhatsApp. ¿Viajar al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Sevilla en agosto a 40 grados o Helsinki en invierno a menos 10 grados? Sevilla todo el día. No me cuento, yo no soy del frío. Le hago a caliente todo el día. ¿Tener 7 hijos o no traes ninguno? 7. Me gusta la familia. Tengo 3. ¿Estar solo en una isla desierta o acompañado de tu peor enemigo? Solo en una isla desierta. ¿Ser el rebelde de la clase o el empollón? El rebelde. ¿Lentejas con ketchup o café con mayonesa? ¡Ay, guau! Pues el café con mayonesa. ¡Qué cochinada, bro! Tirarte un pedo en un ascensor o que suene tu móvil en una boda. ¿Me tiro un pedo en un ascensor que dices tú? ¿Tú quieres que esa gente me mate en su boda? No, ni de broma, me tiro un pedo. ¿Un año sin móvil o un año sin coche? Un año sin móvil. ¿Ser una estrella del cine o un cantante famoso? ¿Una estrella del cine? Pero ya yo lo soy, bro. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Tú no te vas a meter acá, bro. ¿Volar o ser invisible? Invisible. Así lo doy bofetadas a Pepe y no se da cuenta, ¿sabes?